El limón fue el zarpe, dile, el limón fue el... Hay el limón, papi, en la casa, esos ventanales grandes que uno se recuesta, ¿entiendes?, para ir a la calle y... Y siempre había una discordia, pero mis hermanas son de ahí, buenas para... Y como que se llama una peleguilla entre dos negritas, con mi hermanita la menor, mi manilla la menor, y bueno, esa es... Y como que ahí se llama el alboroto y... Yo estaba en la parte de adentro con mi papá y la mayoría, y se oye el alboroto y vamos a ver qué es lo que pasa, y papi se asoma y abre la cortina y mi papá está viendo mi hermanita, con una pala, una pala, otra la gana, el pedo, pala, otra, la otra, y mi papá está... Y en un momento, mi hermanita la gana así, y así, papá, ¡eh, dale con el rodillo! Con el rodillo... Con el rodillo... Y mi papá estaba viendo y estaba emocionado... Como era boxeador... Y como era boxeador, ¿entiendes?, en el momento que mi hermanita la agarró como así, y dice, ¡eh, dale con el rodillo! Se metió en la... En vez de calmar y todo, mi hombre... Estaba inyectado... Ay, qué bueno... No, está muy cebido... Con el rodillo, cédulo a fedor